Tres segundos tardes, digamos. Uy, Mecolifa, ¿no vas a tener mucho más tiempo sentado acá? Sí, Alex, Pantoche, más o menos cuánto calculás, digamos, el disfraz, toda la perorata. Yo no entiendo a quién estamos esperando todavía. Estamos esperando a un individuo que es fundamental para esto que estamos haciendo, si es que se decide venir, ya que aproximadamente está tardando más de un minuto. Debe ser él. Qué loco estás, ¿eh? Lo pienso hoy. Hola, mi gacho, ¿cómo te va? Oye, ¿qué es eso, mi gacho? ¿Estás hecho un bombonazo? ¿Un churro de leche de leche? ¿Qué es, Pacho? Está chico. Ah, bueno. Hablando de Fantoche y Cartón lleno. ¿Qué? A ver, chiquita. Espérate acá un segundo, por favor. Sí, gracias. De alguna manera los he reunido a todos para decirles esto. Sé que los he lastimado hoy mucho. No, conmigo no fue muy groso. Conmigo no pudiste, así que... Puede ser. Igualmente Axel Echeverry te pide perdón. A lo mismo que a vos, Melania. Axel ha estado muy mal contigo. Sí, bastante. ¿Amigacho? Sí, sí, amigacho. Axel Echeverry lamenta mucho haberte propinado muchas golpichas. ¿El quién? Yo. Ah. ¿Y vos, Sofía? ¿Ves que te haya dejado para lo último porque sos... que no es importante, ¿verdad? Además está decir que es todo lo contrario. Simplemente es que yo te he lastimado más que a nadie en este mundo. Primero, quédate quieto. Y segundo, te agradezco muchísimo que vengas a repetírmelo. Muchísimo. Y segundo, te agradezco muchísimo que vengas a repetírmelo. Y segundo, te agradezco muchísimo que vengas a repetírmelo.